Esto es para cuando me inviten a un reino. Veo el aire que transpira a las ciudades, no lo quiero respirar. Vidas grises cantan, danos luz, danos luz, y pagan lo que hay que pagar. Y aunque tengo mi resfriada libertad, siento aún ganas de escapar. Y otros van mintiendo, soy feliz, soy feliz, sin que inquiete a los demás. Y tu imagen llega a mí, alegrar mi mundo gris. Será tu dulce calma, tu suave vibración y tu mantra, guau, guau, guau. Me pregunto, ¿qué será? Y tu imagen llega a mí. Alegrar mi mundo gris. Será tu dulce calma, tu suave vibración y tu mantra, guau, guau, guau. Me pregunto, ¿qué será? Será tu dulce calma, tu suave vibración y tu mantra, guau, guau, guau. Me pregunto, ¿qué será? Me pregunto, ¿qué será? Me pregunto, ¿qué será?